A ver, espérate ¿Sú qué es? Hola mi gente de YouTube, bienvenidos una vez más a un nuevo video para el canal Estamos en Gamestar Vegas, pero vamos a probar El nuevo exoesqueleto, que fue en el anterior pase, perdón, en el anterior reputación callejera Exoesqueleto, ladrón de almas Miren, miren, miren nomás, realmente se ve bien chido A ver, vamos a equiparlo Y pues vamos a probarlo, vamos a probarlo así, ¿no? A ver qué tal, qué tal va Y qué tal, cómo se ve Eh, según dice que tiene dos armas Mira, así, de primera vista, no manches, se ve bien No, la verdad, así se ve chido, eh Su estómago No man, la cara, cabrón, se ve bien chido Sí se ve vegas ¿Esto qué es? A ver, a ver, a ver, aguanta ¿Qué pex? A ver, ese es su hacha, ¿no? Ok, corre más o menos rápido Bueno, la hacha, pues, no está tan chida Es como la otra, la La del pinche Del anterior pase de... Uy, uy, uy Uy, uy, uy A ver Espérate ¿Eso qué es? Ah, qué pedo Qué pedo Pero, a ver A ver ¿Qué hizo? ¿Qué es lo que hizo? Ok Ok, ahí nomás explotó, ¿no? Pero, se me aventó hacia mí Una Dos A ver, a ver No estoy entendiendo muy bien A ver Vamos a vender este carrito Y ya ahorita Llegamos de nuevo A ver, a ver Bueno Ya estamos aquí Vamos a mejorarlo primero Eh Es que Bueno Ahorita checamos bien Ahorita checamos bien Ya checamos que, pues, realmente Se ve bien chido Y, pues, sí A ver Vamos a mejorarlo a tope A ver, aquí ya mejoró Aquí Eh Se hizo azulito Y ya se ve su cara Vale Ya se ve más o menos más su cara Ya se ve un poco más Ah Aguas Vamos a nivel 10 Mejorar Y a la bestia Y a la bestia A ver, a ver Mira cómo se ve Pero se pone azul Bueno Eh Bueno Yo pienso que se ha de cambiar, ¿no? Creo que no, no A ver Y cuerpo a cuerpo Mejorado Pues Eh Vamos a mejorarlo A tope Ok Ok A ver Miren No, la verdad Si se ve más chido Eh Ya con esos ojos No manches No, sí No, sí Se ve más vegas El hacha No cambió nada Creo Nada más En vez de verde Ya se fue azul Igual su Su cuerpo No, pero sí Ya se ve más Más mejor Se ve bien chido La verdad A ver Y este A ver Ese A ver A ver O sea Si Tengo Infinito Nada Tú no me sirves Vale O sea Si hace mucho daño Eh Esta cosa Hace como Dos mil No Casi tres mil Ya no vi bien Pero sí Hace Bastante daño Bueno O sea Hace daño Eh Si impactas Directo Pero hace Muy poquito daño Si O sea Al lado ¿No? Por ejemplo De salpicadura Porque mira A ver Y eso de Cuerpo a cuerpo Mejorado Eh Pues no le vi Mucha potencia Al de cuerpo A cuerpo Mejorado Uy Saca A ver A ver A ver A ver Ahorita Que me hagan daño Y ya No tan No tan 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 larga Ok Oh Ya 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 A ver Bueno Bueno Así Pues está Ahí Más o Menos Ajá Lanza Como una Cuando dispara O sea Cuando pega Con el hacha Lanza Como una Pequeña Onda Eh Y pues Se recorre Hacia adelante O hacia Donde Pegues Ok Y eso es lo de Daño Daño Cuerpo a cuerpo Mejorado Muy bien Ok Pues Sinceramente Pues si Me gustó Estético Mira Es una Es una chulada Eh La verdad Las cosas Como son Mira Eh Este El Este Si hace Muchísimo Daño Mira Dime que Lo explotas No Lo explotas Pero ¿Por qué No lo explotas? ¿Meta? Tan Potente Está Ese Creo que Si le hace Daño Pero No Tanto O sea Ya no Entendí De De Chingas A A Muchos Carros Ah Pues El Este En lo Estético Está Está Bien Pinche Chido Sinceramente Más Ya hasta Nivel Máximo Si me Me gustó Mucho Me gustó Mucho Me gustó Eso de Que se Vieran Los ojos Y Del color Azul No sé Yo pienso Que se Hubiera Quedado Mejor En verde Pero Pues O en rojo O que Se pudieran Cambiar Pero Pues Creo que No se Pueden Cambiar Y Pues A ver El arma Esta Arma Es que Esta Hace Muchísimo Daño Hace Creo Como Unos 3000 El año 2000 Porque Mira De un Gol Explota Un carro Y Está Potente Aunque Eso Si Como Que Dispara Algo Lento Ajá Como Que Dispara Algo Lento ¿No? Mira Si Se ve Chido La verdad Se ve Vegas Y De esta Hacha Me Gusto Eso De que Cuando Pegas Sale Esa Como Esa Ondita No No Si La Vean Mira Esa Ondita Y Pues Eso Hace Igual ¿No? Como Que Un Poco De Daño Más Largo Y Pues Si La Verdad Si Esta Chida Estar Pero Si Osea Realmente Si Lo Veo Algo Fuerte Si Lo Veo Algo Fuerte A Este Exoesqueleto Pero Si Lo Usaría Para Crear Un Poquito El Caos Pero No No Tanto A Ver En Conclusión En Lo Estético Sinceramente Es Una Pasada Osea Me Gusto Mucho También En Lo Estético Creo Para Mi Es Uno De Los Mejores Ese Está Chido Está Chido Vale Pero Este Este Parece Este También Me Gusto Me Gusto Mucho Ese Este Pues Y Este Osea En Lo Estético Para Mi Este Por El Momento Vale Por El Momento Es Uno De Mis Favoritos En Lo Estético En La Arma Hablando De De La Bola De Energía O Que Sea La Bola De Maldad Está Muy Potente Me Digo Que Hace Como Unos 2000 Casi 3000 De Daño Porque Explota Un Carro De Una Los Básicos Los Otros Los Carros De Soldados Los Otros Carros Ya Blindados Se Exocitan Más No Se Por Qué La Hacha A ver La Hacha Está Chida Le Ayudó Mucho De Cuerpo Cuerpo Mejorado Porque Se Extiende Más Su Ataque Y Eso Pues Está Más Mucho Mejor Pues Y Miren Nomás Esa Carita Cómo No Vas A Querer Que Se Lleve Tu Alma Y Pues Tú Ya Sabes Que Suscríbete Deja Un Like Comenta Qué Tal Te Pareció Sígueme Sígueme Mi Instagram Porque Voy a estar Ya Muy Activo En Esa En Esa Red De Instagram Y Pues Nada Yo Me Despido Y Nos Vemos Hasta La Próxima Adiós Fun Dip Right Now Not Giving A P 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